Mi relación con mis tíos es muy fuerte, son mis segundos papás. Ellos estuvieron en mi vida siempre, en todo momento, acompañándome, apoyándome, siempre al lado mío, la decisión que tome. La separación de Guillermina me tomó muy de sorpresa porque no me la esperaba para nada. Obviamente, como todo desprendimiento es triste, pero bueno, es una realidad que hoy es muy frecuente y bueno, hay que aceptarla y hay que seguir adelante como se pueda. Y bueno, a partir del momento que me enteré, tratamos de estar muy cerca de ella. Dije, Guille, tenés que pensar en vos, en salir adelante, no esperar ayuda de nadie, vos ir por Bauti, no decaer, seguir, tratar de formarte un futuro, hacerte fuerte. Corre, corre la mamá, corre la mamá. No sé, no tengo una palabra, no hay una palabra que describa todo lo que fue mi mamá para mí. No solo en la separación, a lo largo de la vida, pero a veces hay momentos de quiebre de uno, donde uno se da cuenta todo el afecto, todo lo que a uno lo quiere y lo importante que es el otro en la vida de uno. Viste, porque somos generaciones distintas y ella a veces, como pienso todo hijo, me criticaba cosas, pero veo muchas cosas y ella hace igual que yo hacía con ellos. Qué sé yo, cuando era chica, uno siempre va a la adolescencia, así, no, eso no lo voy a hacer como mi mamá, eso no quiero que me salga como mi mamá. Y al final te das cuenta en el día a día que te vas reconociendo como tu mamá y vas diciendo, bueno, eso que aprendí, lo llevo incorporado. Y Bauti es el nieto que no tengo, lo quiero con locura, es un chico amoroso. Y la ayuda que le damos nosotros, fundamentalmente, es ayudarla con Bautista, tenerlo cuando ella necesita, estar siempre dispuesto para que ella pueda salir a trabajar y que ella pueda hacer su vida. Y para Bauti son sus abuelos, es más, a mi tío le dice Abby y viene muchísimo acá a la casa de ellos y se maneja con total confianza, va a trabajar con ellos. Y le encanta porque toca todas las máquinas, yo tengo un centro de copiado, prende y apaga las máquinas. Y bueno, es todo para nosotros, más que ser el primer nieto de la familia, así que gracias a Dios lo estamos disfrutando muchísimo.